Sí, vamos a poner la problemática que tenemos a través de la municipalidad y también vamos a poner lo que es la obra de ampliación Don Bosco, la tan mencionada transformación, en la cual tenemos muchas deficiencias de lo que fue la obra. ¿Cuáles son esas deficiencias, Arducci? Deficiencias tenemos más que todo lo que es la parte de bocas fluviales, en la cual se han sacado muchas, 27, y las que se pusieron nos dan abasto y eso ocasiona un embudo entre Cacia Padre Iglela y 3 de febrero, con grandes inundaciones, inclusive a tres familias aquí de la vecinal. Bueno, ¿cuál es la solución posible? ¿La han planteado, la van a plantear a las autoridades municipales? Mire, desde que se inició la obra nosotros hemos sido muy objetivos, no hemos reunido ya con el secretario de planificación actual, que es el arquitecto López Segura, y bueno, hemos hecho notas, inclusive al intendente, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de respuesta. ¿Han recibido hoy al Consejo Deliberante? Un gran orgullo, ¿no? Sí, nos parece importante que se vuelva a recrear esto del Consejo Deliberante de los barrios, es una cuestión importante, y donde los vecinos de las distintas regiones de la ciudad, que van a poder llevar con su voz al oído de nuestros representantes en el Consejo Deliberante, como institución, decimos bienvenidos, y que esta es una institución en constante crecimiento, camino a los 80 años, para mayo del año próximo, directamente. Y también reclamamos organizar mejor el tránsito, el estacionamiento acá en la avenida, porque pasa a ser una dificultad, una molestia para los vecinos, incluso también el requerimiento, dado la salida de los semáforos que están próximos al club, que los autos despegan con mucha velocidad, y lógicamente que pone en riesgo el ingreso a la institución y de los chicos que cruzan a diario el frente de nuestra institución. Nosotros requerimos de una dársena y de un semáforo, con tanta precaución, ya lo hicimos saber en su momento, cuando se presentó el proyecto del ensanche de avenida Don Bosco, hace tres años atrás, y también se lo hemos hecho saber a la actual intendente.